hola soy eduardo de domotica en casa punto ello y hoy vengo a hablaros del sonoff ns panel pro la nueva versión del panel inteligente de sonoff empezamos aunque todavía no lo tengo en mis manos y me gustaría la verdad probarlo porque parece un dispositivo bastante interesante sonoff ha presentado un nuevo dispositivo que actualmente se encuentra en lo que sería el proceso de reserva han hecho algo como un kickstarter para poder recibir financiación y podéis conseguir el dispositivo desde los 69 dólares 7 euros aproximadamente ahora está el cambio casi 11 hasta los 89 si no recuerdo mal en pasan por 69 79 y 89 para conseguirlo antes de tiempo ya que parece que el precio final va a ser unos unos 100 dólares es decir si os interesa podríais conseguirlo ahora algo más barato se trata de un panel similar al que hay actualmente ya tienen pero con una importante diferencia le han incluido dentro un hub cibi para poder trabajar directamente con dispositivos cibi pero lo más chulo de lo que han anunciado no sé si llegarán a cumplirlo todo lo que hay pone ya que se trata de un proyecto bastante interesante es el hecho de que van a soportar diferentes marcas integrables directamente dentro de lo que sería el ecosistema de willing por ejemplo hablan de las tráfico es decir la es la línea de ikea de cibi también habla de las feeling hub algo que sería una auténtica pasada y además de todo eso también soportará home assistant por ejemplo y link en este caso no como dispositivos para integrar directamente pero sí para poder configurar las cosas de esos sistemas directamente dentro de ese panel se trata de un panel parecido al anterior aunque en este caso no lleva botones físicos sólo lleva a la parte de la pantalla que es de 395 pulgadas y tiene una resolución de 480 x 480 totalmente a color y además multitouch es decir nos permite por ejemplo poder estar tocando varias cosas a la vez o por ejemplo el poder deslizar una barrita para poder configurar por ejemplo la intensidad o el color de una luz que manejemos parece que eso nos ha querido cambiar el lo que sería el panel anterior y lo que ha querido hacer ahora es una especie de sistema para controlar todo pero además entrega integrando diferentes marcas como digo es cierto que se trata de un proyecto que está todavía a mitad de hacer por ejemplo la integración de home assistant y de y light va a estar disponible a partir de septiembre en octubre añadirían otras cosas y luego finalmente para el año que viene tendríamos también soporte para mater además de otros soportes como por ejemplo podríamos integrar cosas que sean de vele no dejar muy claro por ejemplo el blm es que habla cómo lo van a hacer funcionar o si va a ser solo el integrar otros sistemas que ya existan como por ejemplo con un hub bl para poder funcionar sin para poder funcionar sin necesidad de otros ecosistemas pero la verdad que resulta bastante interesante de momento el panel tiene la pantalla como digo para poder funcionar directamente ya sea integrándolo dentro de una pared o dentro de él una especie de le han diseñado una especie de soporte de escritorio para tenerlo como si fuera un altavoz inteligente y de esta manera tenerlo funcionando de una manera pues autónoma no tener que estar dependiendo de la pared y poder tenerlo en cualquier lado de habitación se alimenta con corriente es decir tendríamos que tener un cable de corriente conectado a un enchufe o en el caso de instalarlo dentro de las bases de pared podemos la fácil neutro para poder tenerlo siempre ahí fijo como digo parece que son off quiere sacar un dispositivo bastante interesante con el hecho de que quieren que controlemos diferentes sistemas y además podamos integrar también home assistant por lo que aparentemente tendremos una pantalla interesante para poder controlar nuestro sistema pero es que además si no tenéis home assistant podréis controlar tanto los sistemas de ewe link como los que han anunciado que van a soportar empezando por ejemplo por las y light así como otros sistemas como puede ser traffic o philly hub que tienen multitud de dispositivos y que con ellos podéis crear vuestra propia vuestra propia red teniendo un par es un par de paneles dentro de las habitaciones podríais tener una red completa de zip y ya que la red zip y se hace hace meses hace malla y por tanto los aparatos en la pared harían como de repetidores y la cobertura de todos los aparatos funcionaría como repitiendo la señal para tener un alcance íntegro como digo se trata de un de un proyecto que todavía no está para poder enviarse pero parece que no va a tardar mucho porque hablan de soporte de ir añadiendo soporte en septiembre a octubre y noviembre por lo que entiendo que en cuestión de un mes o dos estará disponible para su envío voy a intentar tratar hablar con sonoff a ver si me pueden mandar alguno para probar y os hago una review completa de este dispositivo de momento como os digo si os interesa que parece interesante os recomiendo que hagáis la compra ahora para poder ayudar al proyecto y además para poder conseguirlo a un precio mucho más barato de lo que realmente va a ser dentro de unos meses cuando acabe siendo el producto final respecto al soporte para cosas como por ejemplo mater o blm es que hablan de ello en la página web yo lo cogería con pinzas porque igual no llega pero sólo con que soporte en home assistant por ejemplo y light otros sistemas que puedan integrar más los propios de ewe link ya resulta un panel bastante interesante si no os queréis complicar por ejemplo con un home assistant o con cualquier otro sistema que queráis montar así que en la descripción del vídeo si estáis viéndolo en youtube tendréis el enlace hacia este dispositivo y si lo estáis viendo a través de otras redes sociales como puede ser tiktok pues podéis visitar el enlace que pondré también al artículo en la web para que podáis verlo y así que si os ha gustado darle al like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego